Y ahí levantando a los hermanitos Eder David y Mario Moreno Ay, yo pensé que ella era la mujer Por la que había esperado tu vida en mi vida Por la que había soñado tantas veces despierto Pero no fue así, me equivoqué Me está doliendo, me duele el pecho Y yo lo asumo con valentía Porque aquí no acaba mi vida Ella me dijo que me quería Pero todo fue una mentira Ella me dijo que me quería Pero todo fue una mentira Tarde me he dado cuenta de mi error Pero nunca es muy tarde Cuando se quiere corregir los errores Y al dolor hay que ponerle fin Porque se pierde Mejor sigo, sigo solo Mejor sigo yo solito Mejor sigo, sigo solo Y a mi nombre necesito 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 Sara Delgado, ay Dios Con cariño le mandamos A Norma Elena Álvarez En Buenos Aires, Areja Inquipi Ay Dios sabrá, que pudo esto pasar Que le diste a otro, tu alma y tu cuerpo Porque no me dijiste que ya tu no me amabas Yo no hubiera entendido, si lo confesaba Pero te burlabas de mi, con otro me engañaba Ay Dios de ti, eso no merecía De que tu juraras conmigo Voy a dejar mi alma partida Ya no sigo por tu camino Voy a dejar mi alma partida Ya no sigo por tu camino Tarde me he dado cuenta de mi, pero nunca es muy tarde Cuando se quiere corregir los errores Y al dolor hay que ponerle fin Porque se pierde Mejor sigo, sigo solo Mejor sigo, sigo solo Y a ti no te necesito Mejor sigo, sigo solo Solo por mi Dios bendito Mejor sigo, sigo solo Solo por mi Dios bendito Mejor sigo, sigo solo Solo por mi Dios bendito Mejor sigo, sigo solo Y a ti no te necesito